que tal a todos les habla Licklony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Camera Raw CC. Estamos ya en nuestro capítulo número 6 y lo que nos toca ver en este capítulo es nuestra herramienta de recorte. Nuestra herramienta de recorte se encuentra del lado izquierdo arriba, es esta que tenemos aquí y la usamos para recortar como su nombre lo dice nuestras fotografías. ¿Por qué es tan importante? Es muy importante esta herramienta, nos ayuda muchísimo, en Camera Raw nos ayuda bastante porque en Camera Raw todo lo que hagamos puede regresar a como estaba y aquí lo vamos a ver. A veces tomamos fotografías que por la rapidez, por la premura, porque no nos fijamos, por muchas cosas no nos damos exactamente cuenta que es lo que tenemos en nuestro cuadro cuando disparamos. Por ejemplo, en esta fotografía realmente a mí no me gusta, pues esta parte negra que aparece aquí, no me gusta que se vean las escaleras ni toda esta suciedad. ¿Y qué puedo hacer yo con esta foto? Con nuestra herramienta de recorte. Nuestra herramienta de recorte, como les dije, está desde el lado izquierdo, es esta que está aquí y le hacemos clic y haciendo clic a nuestro mouse, haciendo clic izquierdo, en botón izquierdo, podemos tomarlo y hacer un cuadrado. Al hacer un cuadrado del tamaño que nosotros querramos, fíjense, lo soltamos y fíjense qué pasa. La parte externa del cuadrado se ve gris o se ve opaca. ¿Qué nos está indicando? Que esa parte es la parte que no va a aparecer en nuestra fotografía. Ustedes dirán, para las personas que apenas empiezan a conocer la herramienta de recorte, pero ya hicimos el cuadrado. Sí, pero el cuadrado podemos moverlo en cualquier forma. Como se fijarán, en cada punta tiene un control o una flechita, igual aquí en el lado de medio, igual aquí, igual en cada punta y en cada línea del lado de medio. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que nosotros podamos hacerle clic y agrandarlo donde nosotros querramos que aparezca nuestra foto porque queremos hacerla más grande. Y así, vamos tomando lo que nosotros querramos en nuestra fotografía y si no nos quedó en medio, tenemos otra opción. podemos ir al centro de nuestra foto y moverla hacia donde nosotros querramos. Fíjense ustedes. Vamos a ponerla aquí y voy a agrandar un poco para que salga el otro arco hasta aquí. Como ya me gusta así, ¿qué podemos hacer? En el caso de Mac, con que pongan la red se hará el recorte que nosotros quisimos. En el caso de Windows, creo que también es el enter y se hará el recorte. Yo prefiero utilizar que yo vaya al centro o en un lugar de mi fotografía y hacerle doble clic y simplemente se hace el recorte. Y ahí tienen nuestro primer recorte que le hicimos a nuestra fotografía. Que no nos gusta, que no queremos, que no lo pensé bien, que quiero regresar a esto. Es muy sencillo. Por eso es una de las cualidades que tiene cámara RAW de regresar a donde estamos. Para volver a ver el recorte, nos vamos otra vez a nuestra herramienta, le hacemos clic y regresamos a nuestro recorte y podemos seguir haciendo o pensando como se vería tal vez así. Le hago clic y fíjense ya tengo otro recorte en nuestra fotografía y puedo hacer miles de recortes y miles de formas hasta que yo encuentre cuál sería la más adecuada para mi fotografía. Para salir de esto también, le apretamos otra vez la herramienta, aparece nuestro recorte, pero quiero empezar desde cero. ¿Qué tenemos que hacer? Teniendo aplicada, haciéndole clic ya a la herramienta recorte, esto es muy importante. Si no tienen apretada el icono de recorte, no van a poder volver a empezar. Entonces apretamos, le damos la de recorte y le damos escape a nuestro tablero y se va completamente el recorte. Lo que vamos a ver ahora es cómo mantener el aspecto o el tamaño de aspecto de nuestra foto. ¿Qué estoy tratado de decir con esto? Que nosotros en un momento dado, hace un momento estiramos una punta, estiramos un lado. Cuando queremos mantener el mismo aspecto, ¿qué tenemos que hacer? Señalamos nuestra herramienta, nos vamos a la punta de la fotografía y trazamos toda nuestra fotografía. Ahí está, está completamente señalada. Pero para que no cambie el aspecto, el tamaño, o sea no el tamaño, la proporción, ¿correcto? De alto, entre ancho y alto, para que se mantenga esa proporción, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, es después de haber hecho esto, tomar y señalar la tecla mayúscula, mantener la tecla mayúscula, ir a una punta y entonces, fíjense ustedes, mantengo todo como yo quiero, el mismo aspecto. Y esto, lo puedo realizar en cualquiera de sus lados. Yo puedo tomar este otro lado, mantener la letra mayúscula y sigo manteniendo la misma proporción. De altura con anchura. Y entonces, una vez que yo haya hecho esto, ya puedo posesionarla donde yo quiera. Vamos a poner aquí, y vamos a suponer que quiero hacerla más chica. Ahora, aprieto nuevamente mi tecla de mayúsculas, y vuelvo a hacer la misma proporción, hasta el tamaño que yo quiera. La puedo mover nuevamente, la puedo poner aquí por ejemplo, y digamos, no me parece muy pequeño, vuelvo a apretar mi tecla mayúscula, y se pone en la misma proporción. Ya estoy de acuerdo, le doy doble clic en el centro. Y ahí tengo, el mismo aspecto en mi fotografía. Como salgo de esto, acuérdense, nos vamos a nuestra herramienta, la apretamos, nos salimos de esto, con escape, y volvemos a tener nuestra fotografía. Ahora vamos a ver, como mantendríamos nosotros, y por esto sirve mucho esto, cuando nosotros necesitamos determinado tamaño de la fotografía, en cuanto a alto, altura, por anchura. Y esa es una pregunta que hacen mucho, yo necesito una fotografía de 5x7, de 8x10, etc. ¿Cómo logramos esto? Para crear la proporción, o el tamaño que necesitamos, fíjense lo que tenemos que hacer. Voy a agarrar otra vez mi herramienta, voy a trazar un cuadrado, lo voy a poner aquí, y vamos a suponer que yo necesito un tamaño muy específico. Si yo me vuelvo a ir a la herramienta, y le doy clic, y lo mantengo, nos muestra que tiene ya, viene por defecto, varios tamaños. Entonces yo lo puedo poner uno a uno, y fíjense cómo cambió. Puedo hacer otro, y poner, vamos a ver, lo necesito 4x5, fíjense cómo está cambiando el cuadrado, ojalá logren verlo. Vamos a poner, necesito 9x16, y fíjense cómo se pone. Y vamos a suponer que este es el tamaño que yo necesito. Pero lo que necesito más grande. Pero que siempre conserve la proporción. Es cuando entonces, utilizamos nuestra tecla de mayúsculas. La apretamos, y lo podemos agrandar, y siempre va a ser la proporción 9x16, para que cuando nosotros imprimamos, o cuando lo necesitemos, tenga la misma proporción. Pero que sucede, que todo me lo está dando en forma horizontal. O sea, está más, como decir, más hacia los lados que hacia arriba. Y yo en esta fotografía, precisamente lo que quiero es que sea más vertical que horizontal. No hay ningún problema, apretamos nuestra tecla de mayúsculas, y hacemos esta situación. Y fíjense cómo, al acercarme, toma la posición horizontal automáticamente. Y ya tomando la posición automáticamente, manteniendo la mayúscula, yo ya puedo agrandar mi foto, y seguirla manteniendo 9x16. Quiero cambiar el tamaño, me voy aquí, mantengo, y vamos a suponer que yo quiero 5x7, y ahí está. Pero la quiero un poco más grande, y la agrando con mis mayúsculas. Nunca se olviden sus mayúsculas, si no, no les va a salir cuando se imprima. O cuando se la pida algún cliente con determinado tamaño. Vamos a suponer ahora, que, pues sí, Liclony, está muy bien eso, pero yo no tengo la medida que yo necesito. Ah, perfecto. Entonces, nos vamos aquí, a medida, y nos sale este pequeño cuadro. En este cuadro, nos dice cómo lo queremos manejar, el tamaño que nosotros queremos, para poner lo que nosotros necesitemos. Vamos a poner 8x5, 8x10, para que sea otra cosa. Le ponemos a aceptar, y fíjese cómo ya cambió mi cuadro. Y si yo me regresara allá mismo, le doy click, y ya tengo 8x10. Y se fijan. Otra función que nos ofrece nuestra herramienta de cropear o de recorte, es la siguiente. Vamos a suponer que yo quiero recortar a este muchacho, y lo quiero recortar, no uno a uno, lo quiero recortar normal. Y hago mi recorte. Porque lo que quiero es tener una fotografía, solo de una especie de portarretrato. Y ahí lo tenemos. Pero para que yo pueda situar bien a este muchacho, y tener mayor precisión, ¿qué puedo hacer? Me voy a ir siempre a la herramienta, la aprieto y ponemos mostrar superposición. Entonces, nos saca estos cuadrados, si se fijan, que nos van a permitir poder centrar más nuestra foto, o lo que nosotros queremos de nuestra foto. Nos sirve una especie de guía. Digamos, voy a poner su cara en el centro, o la quiero poner más arriba. Y veo la proporción que hay de un lado a otro. Inclusive, si yo quiero en este momento tomar ya un tamaño, vamos a poner. Le voy aquí otra vez a mi herramienta y lo pongo uno a uno. Entonces, también, podemos ya situarla de esta forma. Y ya tendríamos, para ver exactamente dónde queda el centro de este muchacho, para hacer otro recorte de nuestra fotografía. Y si queremos, si ya estamos seguros de que nuestras guías que nos dio, nuestra herramienta de recorte, nos ha ayudado y ya no las queremos ver. Nos vamos otra vez ahí, a nuestra herramienta y ponemos que la palomita de mostrar superposición se quite. Y ahí está. Le damos doble clic al muchacho. Y ya tenemos otra fotografía del muchacho. Y así podemos hacer todo tipo de cosas. Si queremos volver a ver nuestro recorte, ponemos recorte. Queremos otro tamaño. O vamos a buscar otro tamaño. El 9 a 16 que estábamos manejando. Ahí está. Pero no lo queremos así, lo queremos de la otra forma. Tomamos nuestras mayúsculas. Se vuelve de así. Y vamos agrandando la fotografía con nuestras mayúsculas. Correcto. Y acá tenemos un tamaño 9 a 16. Y lo que vamos a hacer ahora es ver para que nos ayude nuestras guías. Poner la superposición. Mostrar superposición. Y ahí está nuestro cuadrado. Y ya hasta usando nuestra mayúscula ya podemos decir, bueno, yo quiero un poco más para acá. Lo quiero mover. Y con los cuadrados me voy a ayudar. Quiero que se vea un poco más el codo del muchacho. Vamos a ponerlo para acá, pero no me está quedando muy en el centro. Y así vamos diseñando nuestra fotografía con la ayuda de todo lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Cuando ya estamos seguros y no queremos ya ver la superposición. Muy sencillo. Vamos otra vez. Y quitamos. Mostrar superposición. Y vamos a suponer que quiero otra forma. Mis mayúsculas. Agarro una punta. Y voy a tratar de que se haga horizontal. Lo tomo por el centro. Fíjense. Y aquí pues me ayudaría mucho las guías. Voy a mis guías. Ahí está. Y entonces ya sitúo al muchacho donde yo quiero. Porque quiero que se vea el agua que está en la parte de atrás. Y la proporción entre su cara y de arriba hacia abajo. Quiero que sea la misma. Lo voy corriendo. Ya decidí que allá. Le doy doble clic. Y ahí está nuestra nueva fotografía. Como les enseñé. Quieren volver a su lugar. Apretamos la herramienta. Quieren que se quite completamente este recorte. Apretando, manteniendo la herramienta. La tecla Escape. Y volvemos a donde estábamos. Si el recorte no les gustó. Pues ya decidiríamos. Si lo mandamos a Photoshop. Si lo guardamos en Camera Raw. Lo que ustedes decidan. Pero esta es otra de las funciones. Que tiene nuestra herramienta de recorte. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y les espero en nuestro próximo tutorial. Número 12. De Camera Raw CC. Para todos ustedes. Hasta luego.